Creo que cualquier político en vigencia le gustaría gobernar su municipio y su estado. Yo estoy trabajando para dar un buen resultado en Torreón. Claro que me gustaría gobernar mi estado, claro que si las condiciones se prestan, yo tomaré las decisiones pertinentes para poder contender o no hacia el interior de mi partido y luego hacia la candidatura virtual a gobernador por parte de mi partido. Falta tiempo todavía, todavía falta bastante tiempo y en ese sentido yo tengo que tener muy en claro que mi primer objetivo es Torreón. La política es de circunstancias, es de tiempos y a veces es tu tiempo y es tu circunstancia y a veces no lo es. Entonces vamos a ver en diciembre si es el tiempo y es la circunstancia del alcalde de Torreón y si no la es, aquí seguiremos terminando la encomienda que me dieron los torreonenses. Hoy estoy convencido primero de que el PRI tiene en la mano la gobernatura del próximo año. Los tiempos se darán en el mes de diciembre, ya sabremos qué hacer o no, no hay calenturas, no hay premuras, no hay absolutamente nada que pueda empañar el trabajo que estamos haciendo aquí en Torreón. Los pies sobre la tierra y en el momento que estamos viviendo, más adelante Dios dirá y también el partido decidirá y eso me tiene ahorita, no me quita el sueño y me tiene sin cuidado. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández.